Tú eres el alfadero que con tus manos me has transformado. Tú eres el alfadero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Tú eres el alfadero que con tus manos me has transformado. Tú eres el alfadero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Y tú eres el alfadero que con tus manos me has transformado. Y tú eres el alfadero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi cántaro, rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. De abajo, Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Porque han oído el dicho de tu boca, juntan los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová asciende a lo humilde y mira de lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová asciende a lo humilde y mira de lejos al antiguo. Y para andar las calles de oro con Jesús, hay que vivir bajo el ámparo de su luz. Y para andar las calles de oro con Jesús, hay que vivir bajo el ámparo. Para un Jesús, tu palabra merece, dice Espíritu, tener para andar las calles de oro con Jesús. Amén.